Música Seguimos en Tecnología y Negocios. Mi nombre es Juan José Sandoval y estamos llegando a todo el Perú a través de la señal de VezCable. En el canal 17.4 Digital TV Go es el canal de noticias de VezCable, tecnología y negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Vamos a hablar de un tema sumamente importante que refiere a los fraudes empresariales. Y en tal sentido tenemos como invitado a Rodrigo Planas Wall. Él es director, fundador, gerente general de la empresa ETHOS, especialista en auditoría tributaria, auditoría contable, financiera y sobre todo en fraudes empresariales. Bienvenido Rodrigo a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias Juan José por la invitación. Muchas gracias a ti por participar y por compartirnos este tema tan importante que tiene que ver con el empresario peruano, con las empresas y sobre todo con la corrupción, ¿no? Porque el tema del fraude también se detecta por actos inválidos, digamos, ¿no? Correcto. El fraude lo puedes categorizar como corrupción, mal uso de activos y fraude en la información financiera. Un dato que es súper importante y lo hace esta institución norteamericana que se llama Association of Certified Fraud Examiners, que son la asociación de forenses de Estados Unidos. Ellos anualmente publican un informe que se llama el reporte de las naciones. Y solo para esta sección quiero informar de dos datos súper importantes que todo empresario tiene que tener en mente. Muchos se preguntan cuánto es lo que una empresa pierde a través del fraude. Según los informes de esta asociación especializada en ello, el importe aproximado de lo que una empresa pierde es el 5% de sus ingresos anuales. Ustedes ya pueden sacar cuenta más o menos según su empresa cuánto pueden estar perdiendo. Y de todos los controles que existen para detectar y prevenir fraudes, el más eficaz hasta ahora son los canales de denuncia anónimos. De los cuales el 41% de los fraudes que se han detectado han sido producto de un tip, una llamada al canal de denuncias, un correo, ¿no? Claro que sí. Y cuéntame, Rodrigo, ¿ahí se ha podido detectar algún sector, algún área, algún departamento en específico donde se pueda, por tendencia, saber dónde se da la mayor cantidad o índices de fraude, sea contabilidad, logística, administración, el directorio, no sé? ¿Hay algún dato al respecto? Mira, dentro de los rubros de corrupción, mal uso de activos y fraude en los estados financieros, el más común es mal uso de activos, que es usar en otros temas los activos que te da la empresa, como carros, celulares, equipo de maquinaria, ¿no? El más costoso es fraude en los estados financieros, que viene desde no declarar una factura, cambiar el periodo de facturación, ya sea para aumentar o disminuir la utilidad, dependiendo del propósito del defraudador, ¿no? Que puede ser el gerente general, que puede ser miembro del alto directorio. Y el otro, la corrupción, es el que más tenemos en Latinoamérica. De todas las denuncias que han habido, según este reporte, si comparamos los actos de corrupción de Latinoamérica versus otros países, el 50% de los fraudes en Latinoamérica son de corrupción. Y eso los escuchamos todos los días, inclusive, no solo en empresas, sino en el gobierno también. Ahí, en ese sentido, ¿qué tan importante es la auditoría, o mejor dicho, el rol del auditor, que es un profesional que está, digamos, sujeto a la normativa, al accionar de la Contraloría, a la Escuela Nacional de Control, los organismos de control en general en el país? ¿Qué tan importante es el rol del auditor en la actualidad en la lucha anticorrupción? ¿Son tomados en cuenta? Buena pregunta. El rol, en este caso, si hablamos del gobierno, el Contralor es muy importante. Y todos los órganos del gobierno cuentan con canales de denuncia. El tema es que la corrupción, si hablamos de eso, está tan enquistada dentro de nuestro gobierno que si queremos que desaparezca en un gobierno es imposible. Es imposible. Lo que sí podría ayudar, si cortamos de acá a futuro, es la aplicación de la inteligencia artificial para estos temas. Claro. El blockchain. Hace un par de semanas, bueno, mañana son las elecciones en Estados Unidos, y uno de los personajes más importantes es Elon Musk, que está apoyando a los republicanos. En un meeting que hicieron, le preguntaron a Elon Musk, ¿cómo podemos hacer para que las cuentas del gobierno sean visibles a todos nosotros? Y le dijo a Elon Musk, esta persona, no podemos usar blockchain para saber dónde se van los gastos. Le pareció interesante, no sabemos qué va a pasar, pero hay herramientas peruanas, extranjeras, que nos pueden ayudar muchísimo a combatir no solo el fraude empresarial, sino muchas otras cosas. Claro que sí. O sea, tecnología blockchain, digamos, aplicada para que haya una trazabilidad de todo y que pueda, se impida, por ejemplo, de que alguien malverse gasolina que le han dado para un cierto uso de trabajo y lo está malversando. Para otra persona que se le destina fondos para una actividad específica dentro de la empresa, un pesquero, un industrial, alguien que hace conservas, alimentación a nivel masivo, están sujetos o son propensos a que puedan tener elementos o personas que ejecutan corrupción dentro de la empresa y eso genera fraude. Correcto. Y un tema muy importante que se menciona en el tema del fraude, y lo digo a todos los empresarios, es el tono en la parte de arriba de las empresas, es decir, los directores, los accionistas que trabajan en la empresa, la gerencia general, el ejemplo que den ellos es muy importante para que los que están debajo de la pirámide de poder sepan qué es lo correcto y no. Si tenemos un CEO que es un estafador, un fraudulento, sus empleados lo van a ver y les va a parecer lo más normal cometer fraude dentro de la empresa. ¿Y los perjudicados quién son? Si es una empresa que cotiza en bolsa, es no solo las personas que han invertido en esa acción, sino también las empresas tipo las AFPs que buscan retornos y rendimientos, son perjudicados. Cuéntame un poco de Etos, cuántos años tiene la cartera de clientes y mencionar seguramente por algunos temas de confidencialidad, pero cuéntame un poco de los sectores o rubros productivos en los cuales se desarrolla tu empresa. ¿Cómo no? Etos salió de una experiencia que tuve negativa, sin entrar en mucho detalle, respecto a fraudes empresariales, y en el 2019 pensé en crearla y la creé. Actualmente ofrecemos servicios de auditoría financiera, auditoría tributaria, como bien mencionaste, pero nosotros queremos ser la primera empresa peruana de capitales peruanos que sea el referente para la prevención y detección de los fraudes empresariales. Y si me preguntas, Juan José, ¿es caro esto? Yo te digo, para nada, para nada. Los planes que tenemos comienzan en 99 dólares mensuales para adelante, no son nada complicados de manejar, y es la herramienta que se puede decir que es la más eficiente y eficaz para la prevención y detección de fraudes. Claro que sí, bueno, eso es sumamente complejo, el tema de los fraudes a nivel corporativo, ¿no? Y me parece que lo que estás proponiendo en el mercado local es sumamente valioso, atención para todos los empresarios, ¿no? De todos los rubros productivos, ¿no? Uno no está ajeno o lejano a poder ser víctima de un fraude, ¿no? En los mismos estados financieros también se dan fraudes, ¿no? Y en ese sentido, tú como experto, cuéntame un poco estos fraudes en donde se da la mayor incidencia, ¿no? ¿Hay algún dato al respecto? ¿Sector bancario, este, digamos, logística, importaciones, exportaciones? Depende mucho de dónde estamos hablando porque los datos del exterior son distintos a los de Perú. En Perú, las áreas más, ¿cómo se podría decir?, riesgosas son la de compras y gestión humana, todo lo que tiene que ver con efectivo. Y para entender un poco más cómo puedo evitar que se cometa el fraude, hay una teoría que se llama la teoría del triángulo del fraude, que para que ocurra un fraude tiene que haber tres patas, presión, oportunidad y racionalización. Las presiones pueden ser personales, como un familiar enfermo, tienes un negocio personal y necesitas plata, inclusive, y esto es muy importante que sepan los empresarios y los líderes son, las presiones que utilizan en la empresa de llegar a metas, ya sea de facturación, de crecimiento, de lo que sea, puede hacer, y es más, hace que los directivos de la empresa cometan fraudes para demostrar que pueden llegar a los accionistas, también pueden cometer el error de pedir muchas metas inalcanzables, ¿correcto? Y la oportunidad son estos puestos estratégicos donde se puede cometer el ilícito. Y dentro de lo que nos menciona el ACFE, hay 43 esquemas de fraude que pueden suceder. Todos estos separados en los tres pilares que te comenté, ¿no? Corrupción, mal uso de activos y fraude en los estados financieros. Claro que sí, bueno, hace poco nomás ha habido un tema de vulneración de información de un importante banco en el mercado local, quizás es el más importante, y bueno, los clientes han estado preocupados, después se supo que había un tema de extorsión incluso, ¿no? Con la información, ¿no? Donde uno también evidencia que la información se ha vuelto sumamente vital, ¿no? Para la operación de toda empresa. Es correcto lo que mencionas. Este banco, estoy seguro que ha tenido, y es algo que quiero dejar claro, ¿no? Que te hackeen una página web, por más que tengas la mejor seguridad, puede pasar. Inclusive hay un caso de esta empresa norteamericana que se llama Target, que teniendo el antivirus que utiliza la CIA, dejaron una puerta abierta y estos hackers rusos entraron y pasó lo mismo, se robaron la información. Entonces, si bien este banco nos puede... yo no dudo que han hecho todo lo posible para prevenirlo, pero todos los fraudes, como el ransomware, hay fraudes que son cibernéticos o externos, que hay una lista de más de 40. Uno de ellos es lo que sucedió, que es el ransomware. Lo más importante es tu información, la información bancaria que tiene, dónde vivimos, cuáles son nuestros ingresos, ya sea de la empresa o persona natural, y tener esa información es bien perjudical si estamos en un país donde los extorsionadores, si pueden extorsionar, valga la redundancia, a los transportistas, que evita que vayan a nuestra casa y nos extorsionen. Entonces, ese es un tema súper delicado y también hay muchas formas de prevenirlo, pero sí, sí, sí quiero sacar y decir claramente esto, ¿no? Todos, todos o cualquier empresa puede ser hackeada. Para ir cerrando esta entrevista, Rodrigo, el tema de la normativa por respecto a fraudes, ¿qué dice la ley? ¿qué es lo que impone? Porque eso, no hemos dicho cuáles son las penalidades para que la gente sepa los riesgos que asumen cuando van a cometer un acto de fraude, ¿no? Es un tema que para mí personalmente los castigos, por así decirlo, que existen a estas personas que cometen el fraude, por ejemplo, fraude en un estado financiero, son penas muy suavecitas. Recién en el año 22, 2022, hubo un cambio en el Código Penal aumentando el tiempo de los delitos. Por ejemplo, antes, por decir, fraude en los estados financieros, y va una pena de, contraria paralela, más simple, una pena de dos a cuatro años. Este, pero ahora me parece que es de dos a cinco o de dos a seis, no estoy seguro, pero si uno toma en cuenta los millones de dólares que puede robarse una empresa frente a una pena preventiva de libertad de dos a seis años, no desanima, no es como que sabes que mejor no lo hago porque puede ser más... El riesgo es bastante bajo, ¿no? Y es bastante bajo. Por lo cual, este... No desmotiva. No desmotiva. Bueno, hay evidencia, un vacío en cuanto a la ley, ¿no? Y es importante empezar a poner foco en estos temas, ¿no? De cara también a las nuevas propuestas de legislación que se van a dar en el futuro, y es sumamente importante tomar en cuenta este tipo de temas. Rodrigo, la empresa Etos, su página web, ¿en dónde los puede encontrar? ¿A quiénes te diriges tú? ¿A qué tipo de empresas quisieras que te contacten a través de esta entrevista? Mira, mis servicios van a cualquier empresa. Como digo yo, ¿no? Yo, este... Nuestra empresa protege lo que tú has creado en toda tu vida. Ayudamos a proteger tu empresa. Entonces, este... Nos pueden ubicar en la página web Etos Control, www.etoscontrol.com Pueden buscarme en LinkedIn, buscan Rodrigo Planas. Van a encontrar ahí, hay formas de contactarme dentro de la página. Y eso sería. Claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo, Juan José. Y acá estoy para cualquier consulta adicional que tengan. Claro que sí, Rodrigo. Muchas gracias y definitivamente va a haber oportunidad para seguir desmenuzando estos temas que son importantes, ponerlos en vitrina porque tienen que ver con la lucha anticorrupción, pero también tiene que ver con la aplicación de tecnología para transparentar los procesos de todo tipo de empresas. Correcto. Tenemos que usar la tecnología lo más que podemos hacer. Vamos a perder esta batalla. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Una vez más, ¿puedas repetir tu página web, por favor? www.etoscontrol.com Claro que sí. www.etoscontrol.com es la página de la empresa Etos, que son especialistas en fraudes empresariales, realizadas en servicios de contabilidad y auditoría. Correcto. Sí. Auditoría de todo sector. Auditoría tributaria, auditoría financiera. Claro que sí. Auditoría incontable. Pero queremos nosotros que nuestra punta de espada sea la prevención y detección de fraudes, porque es algo que va a beneficiar a todo el Perú. Claro que sí. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Tecnología y Negocios en Digital TV Go. ¡Gracias!